Tafirol Es paracetamol Es lo que me deja tomar mi médico para el dolor Cuando me duele la cabeza Cuando me duele la muela Tafirol Es una marca innovadora Lo que recomiendo para el dolor Cuando me viene Porque es fuerte contra el dolor Tafirol Porque es suave con tu estómago Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa Cuando me duele la garganta Tafirol El analgésico número uno de Argentina Es poder confiar Es garantía de calidad Tafirol Desde siempre Una respuesta seria al dolor Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina